Gloria al Señor En oscuros escenarios, lamentables situaciones El dolor y la tristeza piden sus explicaciones Más yo tengo algo que decirte Nada que reprocharte, mi Dios, si yo soy marrón Si aún no sé, cuando clame con llanto Como el que me amaba, si aún en tu silencio Aunque nadie hablaba, tu caricia fue consuelo No hay pruebas sin lucharlas, mi Cristo que limpia y guarda Mi fe cual oro y plata, Dios, tú quieres robarlas De las manos alfareras, piensa el mundo quebrarse La alegría quebrantada, anhela recuperarse Más yo tengo algo que decirte Dios Si, Señor Si, Señor No hay pruebas sin lucharas, mi Dios, si yo soy marrón Y aún así me oíste, cuando clame con llanto Como todo alguien me amaba, si aún en tu silencio Aunque nada me hablaba Tu caricia fue consuelo 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 En oscuros escenarios Lamentables situaciones El dolor y la tristeza Piden sus explicaciones Piden sus explicaciones Más yo tengo algo que decirte Dios Más yo tengo algo que decirte Dios Eres bueno y yo te amo Eres bueno y yo te amo Eres bueno y yo te amo Te amo, eres bueno y yo te amo